¿Qué acuerdo había habido con respecto al tema de las candidaturas? La primera candidatura de la lista de diputados provinciales de este frente y se va a expresar en algunas otras candidaturas dentro de la lista de diputados provinciales que va a estar integrado por representantes de la coalición cívica y por representantes del Partido Socialista. Y se va a expresar también en la segunda diputación nacional que propongamos y que los nombres de la propuesta electoral los vamos a poner a consideración de todos. Lo que nosotros como partidos políticos hemos firmado hoy es un acta constitutiva de un frente electoral. ¿El acuerdo está cerrado en Paraná también? Sí, también está cerrado. ¿Y cómo es? ¿En qué consiste, digamos? Acá se especificaron cuáles eran las candidaturas. ¿En qué consiste el acuerdo de Miguel Ángel Arroca? El acuerdo consiste, entre otras muchas cosas, que el frente iba a estar representado en la primera candidatura de consejero. ¿Se llevó a un acuerdo con los que estaban justamente en desacuerdo en el último congreso con la firma del documento, caso Arturo Vera? Bueno, hemos estado en conversaciones con el doctor Vera estos días, incluso en el día de hoy, y no tengo dudas que tiene la voluntad, es un hombre orgánico, y va a trabajar por la propuesta de la Unión Cívica Radical. ¿Se firmó un acta de acuerdo con el tema de las candidaturas? ¿Usted es que este acuerdo impide a una firma de algún papel, algún compromiso escrito? Es el acta constitutiva que se va a presentar ante la justicia electoral. ¿Lo presenta el Tribunal Electoral hoy? Uno de los elementos que nuestros apoderados van a presentar ante el Tribunal Electoral es el acta constitutiva del frente. ¿Es una obligación judicial o es una condición de alguno de ustedes? ¿Qué? ¿El acta? No, no es el acta. Entonces tenemos que comunicar la voluntad política de indivir un frente. ¿Esa voluntad política se plasma, se formaliza en un acta constitutiva? No, pero yo lo que me refiero es a la distribución de candidaturas, a los espacios a ocupar por cada fuerza. ¿Eso está contenido en un acuerdo político firmado? Sí. ¿Eso se presenta al Tribunal Electoral? Sí, forma parte del acta. ¿Esa es una obligación que el punto sea necesario? ¿Eso no es una obligación? No, entiendo que no. No, no. Entiendo que no, pero ha sido voluntad. En alguna medida no ponemos allí hasta el último cargo suplente. Hay mínimas, insisto, mínimos prerequisitos que hacen a las reglas del juego que los partidos políticos estamos de acuerdo en plasmar como el escenario, el marco en el que se podría llegar a desenvolver una interna abierta del marco de la ley. Si no es obligación legal firmar este acuerdo, ¿para qué lo hacen hoy? ¿Por qué no esperan más adelante? Porque es una decisión política de los partidos para dar precisiones y garantías respecto de cuál es el marco. Nosotros queremos no caer, al menos enteramente, en la trampa de la ley de la Constitución y creemos necesario fijar algunas reglas del juego. Por eso están allí. No, digo por el tema de que por ahí puede sonar esto como una desconfianza a la luz del ocurrido en 2009. No, 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 es la voluntad política de fijar de nuestra parte algunas reglas del juego en el marco de una legislación que no nos satisface. Por lo que dijo usted, en el segundo en realidad el diputado nacional va a ser un socialista. El primero de la lista de diputados provinciales va a ser un socialista y el primero que vaya a un barisco es socialista. O sea, gane y pierda el radicalismo, el socialismo, el que no se pudiera asegurado, digamos, es importante el acuerdo que está haciendo. Gano pierdo usted. Gano pierdo usted hoy. Pero va a ganar. No, yo te lo voy a ganar, pero nosotros vamos a ganar. Claro. O sea, y en la generosidad que ha tenido la Unión Cívica Radical, de la misma manera que la tuvo en la elección del 2009, también es lógico que en este esfuerzo colectivo de partidos participemos todos de la propuesta política y en representación. Así que es lógico que así sea. Y no son especulaciones para perder. Son el riesgo. Son especulaciones para ganar. Sin empezar organizando bien, pero es un riesgo más. Yo creo que corre, digamos, en esta acción. El riesgoso es vivir, ¿no? Así que partiendo de ahí, que todos los días vivir es un riesgo, lo que hemos dejado escrito en el acta es la confirmación de todo el proceso político que arranca antes del 2009, en realidad, que termina naciendo hoy. Creo que es responsable ponerse un papel que sea un acta y que tenga más requisitos de lo que exige la justicia. Porque el primer requisito que tenemos que tener en este espacio político es cumplir las reglas que nos propusimos jugar, jugar el juego que nos propusimos jugar. Este es un espacio político que no nace para esta elección. Este espacio político nace para seguir consolidándose a través del tiempo amén del resultado de octubre. Y el Partido Socialista está en los lugares que tiene que estar y que tiene ganado en la sociedad entrerriana después de muchos años de trabajo, de militancia y de consenso político. Así que, por lo demás, si es seguro o es inseguro, nosotros vamos a trabajar para que este espacio político gane en octubre y que Artilio Benedetti sea el futuro gobernador de Entre Ríos. Teniendo en cuenta experiencias anteriores de la Unión Cívica Radical y teniendo en cuenta que, bueno, los servimos ya van a ser legisladores, consejales y demás, ¿el acta acuerdo incluye también la tarea legislativa? Digo, porque le ha pasado radicalismo con Luz Irimal, con la cantidad de dirigentes que al otro día se hicieron otro bloque. ¿Incluye para adelante eso? Eso está abierto, eso está abierto.